Ahem, parece que puedo empezar. Muy buenas, Stumbleros. Soy yo, el arquitecto, el mejor arquitecto del Stumbleverso. Y he abandonado mi ajetreada academia para mostraros nuestra nueva creación, el taller. El taller de Stumble es una nueva herramienta que permite construir niveles a medida, compartirlos con amigos y disfrutar en grupos personalizados lo que tú y otros habéis hecho. Con el taller, el único límite es el cielo y la gravedad. Solo necesitas una pizca de creatividad, algún que otro obstáculo aquí y allá y listo. Os transformaréis en grandes arquitectos. Ahora aprovecharemos para echar un vistazo al taller con más detalle. Al abrir el juego, encontraréis un botón nuevo que os conducirá al taller de Stumble. Dentro, podréis jugar a uno de nuestros niveles destacados o pulsar crear para empezar a construir otro nivel aún mejor. Así que centremos en lo de construir. Sinceramente, es más divertido. Podéis empezar de cero únicamente con una línea de salida y otra de meta. El taller está lleno de objetos que conocéis y habéis sufrido. La cosa es fácil. Elegid lo que queráis colocar. Movedlo a donde queráis, rotadlo y disfrutad y aprovechaos del poder que conlleva la creación. Hasta podéis elegir un tamaño de objeto descomunal. Ostras, ese cañón gigante impone bastante. Cuando hayáis colocado el objeto, podéis empezar a personalizarlo a vuestro gusto. Podrás pasar estas cosas que gira o lo lograste. Este sitio es inmenso y por lo tanto, necesitaréis mucho tiempo, mucha paciencia para practicar y crear los mejores niveles que se os pasen por la cabeza. Si necesitas inspiración, puedes seleccionar una de las plantillas que hemos preparado y hacerla vuestra. Seguro que le pillaréis el tranquillo al taller de construcción enseguida. Estoy deseando ver los pedazos de mapas que creáis y cómo os desmelenáis. Cuando completéis vuestra obra maestra, dale a publicar y tachán, ya puedes jugar al mapa con tus amigos. Mira, mira, mira. Y ya llegamos todos para jugar al mapa. Cuando el mapa esté completado, recibirás un código para compartir con tus amigos, seguidores, familia y con quien quieras jugar al mapa. ¡Gracias! ¡Gracias!